Hola amigos de las redes sociales, nos encontramos en el domingo de la tercera semana del tiempo ordinario. Y hoy la palabra de Dios nos quiere presentar a un Jesús que es acusado de que tiene un espíritu inmundo. Un Jesús que la gente piensa que no puede hacer nada porque todo lo hace con el poder de los demonios. Nuestra vida a veces está llena así, vivimos pensando mal de las personas porque hacen el bien, porque hacen tal obra de caridad y creemos que todo es mal, que todo es mal. Y la palabra de Dios hoy nos está insistiendo a que no dejemos, no vivamos como ese tipo de personas que viven juzgando, criticando, mirándole a la otra persona que hace o que no hace, siempre para buscarle el mal. A Jesús lo criticaban, le decían que todo lo que hacía era porque tenía un demonio, pero el Señor era consciente que lo que hacía, lo hacía para la salvación de las almas. Nosotros debemos en nuestra vida obrar actuando siempre el parecer de Dios y no el parecer del mundo, porque si nos dejamos llevar de lo que digan las personas, de lo que lo digan los demás, moriremos siempre en el intento. Hay que trabajar siempre por la obra de la salvación y obrar según nuestra conciencia, ya que nuestra conciencia habita el poder de Dios. Que el Señor los bendiga, me encuentro aquí desde Armero y les envío una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.